No tengo nada más que decir Yo le tengo fobia a las ranas Se acabó todo Qué intimidad Casi no venimos Casi no venimos Casi no nos paramos Ay, Dios mío santo ¿Qué es eso? Compré esta de aquí Que es una cajita para hacer galletas Con todo mi corazón y devoción Las voy a hacer Y espero que de verdad me salgan Y también compré chocolate para tirárselas Y de ahí todo fit Es lo único infit que compré ¿Qué tiro con esto de aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué? No entendí Me voy a alejar lentamente Y me voy a ir Me quiero comprar un tomatodo Porque mi mamá se robó el mío Porque le entraba perfecto en su mochila Y yo no sé Quiero como uno así Pero también siento que es como mucho bulto Mucho bulto Miren este aquí Está lindo pero es como muy gigante Y ya me vi llegando con este de aquí al gym No había visto el precio ¿Qué pasó? ¿Por qué son tan caros los tomatodos? 14, 10, 20, 19 Andaba con unos antojos de venir a comer acá Y este de aquí fue mi almuerzo Tiene un montón de vaina Está delicioso Y ahorita voy a entrar a mi clase de inglés Que he faltado como una semana Ya ni siquiera sé si voy a poder Estoy en B1 Plus Y ella Bueno O sea Yo recibo B1 Y luego de ese Es como Un B1 más avanzado Y de ahí Si voy al B2 En ese curso O sea en el curso En el curso en el que yo estoy Hola mía Hola mía ¿Estás still alive? Sí Pero estoy listo Yo prometo No necesito tus promes Gina, por favor escríle a Larry Primero a alguien que está visitando Ya terminó mi clase Ya subí Todo lo que tenía que subir Porque la publicidad que grabé en la mañana Me tocaba subirla ahorita Por lo que estaba un poquito atrasada con esa de ahí Ya la dejé subida Ya subí un video de Facebook Ya estoy espero De lo más relajada Ya solamente tengo que merendar Y ya estoy libre Y voy a hacer Fixitas Porque no sé si se acuerdan que en el vlog anterior Hice burritos gigantes con mis amigos Bueno Sobraron estas tortillas Y obviamente no las voy a dejar perder Solamente le puse la pasta de tomate encima Y le voy a tirar quesito Así desmenuzado Este queso es queso maná Así que está un poco complicado de rallarlo Si fuera otro queso capaz lo rallara Me da tanta paz que Como gracias a Diosito ya hice las compritas Entonces ahora sí ya tengo la paz De cocinar todo a gusto Nomás voy y saco, veo, cojo Y estas de aquí son las mías Que yo las voy a hacer con estas tortillitas Que no me causan nada en el estómago Porque las otras me causan muchas cositas indeseables Siento que esto que estoy haciendo De volver a comer Como antes comía cuando estaba con la nutri Ni siquiera porque yo me vea como de alguna forma Que no me guste Porque según yo estoy igualita Si no más bien para volver a tener estos hábitos Cuando yo me alimento bien Me va mucho mejor en lo que quiero hacer O sea me va mucho mejor en cuando salgo a correr Rindo mucho mejor en el gym Que de paso el gym ni siquiera que me guste tanto O sea yo voy por puro amor a la patria Y eso, o sea siento que Que me va mucho mejor en varias cosas Cuando me alimento mejor Hoy no me hicieron ni las cejas ya Hoy yo no soy nadie Me costó demasiado levantarme Estaba potente la cama Estaba religiosísima Yo estaba pegada con goma Una cosa increíble Estoy con mis amiguis Que va a integrarse al gym Me compré un nuevo endulzante Dizque de monk fruit Porque siempre he utilizado ese Pero en gotitas Y me gustaba full Pero no lo encontré en gotas Y lo encontré en polvo Está horroroso Prefiero no volver a tomar café nunca en mi vida Está amarguísimo Ahora estoy con Simba Porque Porque vamos a llevarlo a la veterinaria Porque ya le toca baño Nos vamos a la peluquería Para que se ponga muy guapo Y mientras Simba estaba allá Acompañe a Ricky A que se corte el pelo Hola Kuki ¿Cómo estás? Ya estoy aquí comiendo Voy a almorzar Y mientras almuerzo le chismeo Mañana nos vamos a Pacha Que es el pueblito de mi novio Vamos a celebrar su cumpleaños allá Y también mi mamá va a conocer Porque ella nunca ha conocido Pacha Y ustedes también van a conocer ¡Qué lindo! Y por eso Hoy tengo que dejar grabada varias cosas Tengo que dejar grabado Video de Facebook Video para el TikTok que tenemos con Ricky Que es el de Molly Molly Y también Tengo que Tengo que grabar una publicidad De Herald Shoulders Entonces No sé si Ustedes me siguen desde hace mucho Saben que yo trabajo con Herald Shoulders Desde hace como dos años Entonces toda la tarde Me la voy a pasar grabando Para ya dejar eso terminado Y poder irme un poco tranquila Ni tan tranquila Porque no creo que alcance a grabar Todo eso hoy Es demasiado Pero Una parte ya he de dejar avanzada Y el fin de semana Avanzo a la otra parte Y eso Así que hoy es tarde de grabación Me da risa que yo Arriba Toda linda Regia Bella Pero abajo Tengo mis shorts De Barbie Este video Se graba en el carro Es un video de la Cuenta de los dos Y vamos a grabar algo de Un audio del marciano Así que Ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, checa Cambio de opni Bueno, solamente me cambié la blusa Porque ya saben que abajo Sigo con mis shorts de Barbie Como voy a grabar Lo que ya les dije De la publicidad Solamente la marca Acepta los colores de la marca Entonces por eso Celestito Ustedes no lo saben Pero yo le meto tanto corazón A las publicidades ¿Qué hago? Creo que esto no les he contado Que me compro Blusitas Para las publicidades Específicamente Por ejemplo Cuando voy de viaje A Guayaquil Lo quito Aprovecho para comprarme Estas blusas Que cuestan como 13, 14 Y son para grabar Las publicidades Este de aquí Como que colores llanitos Celeste Blanco Rosa Morado Porque por lo general Son los colores De las marcas Con las que trabajo Y esta es una de ellas Así que le he dado Palo Una bestialidad Ya con este de aquí Iría grabando Dos reels Y solamente me faltan Dos historias O sea Hoy solamente iba a grabar Dos reels Y dos historias Porque las otras dos historias Ya las tenía grabadas Y después de esto Ya me pongo A hacer mi video De las galletas Que si no dejo grabado eso Mañana no voy a estar tranquila Mi mamá me trajo un pan Y aprovechando eso Me lo voy a comer ahorita Porque si no Mañana me levanto Y digo Ay No comí Cuando yo grabo De verdad Me concentro tanto Que hasta me olvido de comer Ajá Está sacador de brackets Eso sí Y bueno Voy a hacer mi video De las galletas Ya tengo aquí Todo mi set armado Ya tengo acá el celular Ya tengo el aro de luz Y ya estoy aquí En mi vaina Para yo poder grabar Con la cámara De atrás de los celulares Me pongo el reloj De Facebook Que es un poquito más larga Y la quiero dejar grabada Para mi video de mañana Así me demorará Hasta como por ahí Las 11 de la noche Pero En antes Como estaba grabando Publicidades Estas sí son un poquito Más rápidas Pero aún así Me tomé todo el día A ver De huevos Dice que le ponga Una unidad Ay pero Este huevito de paloma Qué pena Qué lástima Que me da Qué angustia Un huevito tan chiquito Está como ¿Será que solamente Le pongo este? O le pongo dos Como son tan chiquitos Me ha vendido huevo de paloma A la vecina Que llevo Pero bueno ya Sí no Sí sí Solamente le voy a poner este A ver Qué piedra No sé por Dios Yo le sigo dando Con toda la pasión Y el convencimiento Del mundo Pero no 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 Y ya las puse En el horno Van a ser las 11 de la noche No puede ser Tengo que hacer maleta Todavía para mañana No tengo nada más Que decir Se acabó Se acabó No tengo más Que acotar Yo me estoy haciendo Mi skin care Ya hice la maleta Una maleta La plena Bien horrorosa Yo solamente agarré Y tenía ahí Todo lo que yo creía Que iba a necesitar Y ya O sea Ni siquiera le di mucha vuelta Se fue Quiero dormir Ya vamos a hacer la una Yo debí haber estado dormida Hace rato Ahorita como voy a aprovechar Que voy a pasar por Guayaquil Tengo que hacer una campaña Con Adidas Entonces Voy a ir al mall A la tienda de Adidas Porque tengo que grabar un video Voy a grabar un reel Y ya Aprovechando que igual Me quedaba de camino Y que en mi pueblito No puedo hacer esas cosas Ya llegué al mall Y justo estoy llegando A la tienda de Adidas Ni crean que por mostrar esto A mí me están dando un centavo O sea Yo sí trabajo con Adidas Pero para mis otras plataformas Aquí nomás yo les estoy mostrando Algo de mi trabajo De lo que hago Se supone que lo que tengo que hacer Es estalear estos zapatos aquí Que son los Adidas Gazelle Y ya pues Estoy buscando aquí Las prendas para estalearlos Es un retísimo para mí Porque Ustedes saben que yo no sé vestirme Ni para mí Entonces Pero a mí me encanta Hacer estas cosas igual Para mí es ley Y cada que paso por el peaje De Machala ¿Cuál es este peaje? De Puerto Inca Todavía no llamo a Machala Por el peaje de Puerto Inca Comprarme piña Este es un restaurante Que queda en la vía Y nos encanta Porque también tiene Un parque ecológico Entonces aquí viene una comida Deliciosísima Siempre nos paramos aquí a comer Pero o sea Desde que me hice novia de Ricky Siempre me trae a comer para acá Bueno No desde que me hice Porque ahí fue la pandemia O sea Después de la Bueno Después de la pandemia Qué lindos que son Hola guapos Y yo Me pedí una empanada Pero solamente porque Tenía gustito De comer empanada Pero en realidad Yo le voy a quitar boya A mi mamá Bueno y al parecer Ya casi llegamos O así me tienen engañado Porque cada vez que vengo Me engañan Que en veinte En veinte En veinte Y yo como que lo veo lejos todavía Y así Es como al fin Llegamos a Pacha Bueno y ya estoy por acá En casita de mi novio Me pegué una duchita Bueno Realmente solo me Lavé el cuerpo La cabeza no Porque no me toca todavía Y voy a salir a dar una vuelta Con mi mamá Si conté que vine con mi mamá O no conté Bueno Me traje a mi mamá A que conozca el pueblito de Ricky Saluda Di hola Hola Vamos Ya nos vamos Sí Bueno ya nos vamos Mejor les voy a mostrar Qué hacemos Y luego vuelvo Y seguimos chimeando Me compré un heladito Ay amo los helados de aquí Casi me caigo Este de aquí es un helado de tiramisu Y tiene chocolate Vinimos a que mi mamá conozca el parque Por cierto está bien lindo Está bien lindo de la noche No ha llovido No está nublado Está bello Buenos días Alegría Recién me levanté Y la abuelita de mi abuelita de mi novio Así no Hacen unas empanadas deliciosas Y les dije que por favor Y les dije que por favor me hagan Pero que quería aprender a hacerlas Entonces ahorita vamos a bajar Porque voy a aprender a hacer esas empanadas Ustedes no tienen ni idea De cuánto yo amo despertar acá Desde que mi novio me mostró a su pueblito Se convirtió en mi lugar favorito en el mundo Y bueno si terminamos Yo voy a seguir viniendo igual Ahí lo he de saludar De la nada Por así por acá Vinimos a que mi mamá conozca la cruz Bueno yo ya conozco todo Yo ya no hay Welcome back Ya que no conozca Y también hay que conozca a ustedes Ahora me estoy arreglando Porque nos vamos a Piñas Piñas es como otro pueblito Bueno ya Piñas es como más grandecito Piñas ya ciudad Aquí ya Piñas lo consideran ciudad Piñas es ciudad Y vamos para allá Porque ahí hay un restaurante Que nos gusta full Y también porque La mamá de Ricky Bueno el hermano de Ricky Tiene una cita médica Entonces nos vamos a ir por allá A que mi mamá conozca también Mi mamá realmente no conoce nada De la parte alta del oro Y bueno para que se ubiquen un poco Pacha Es como Está en el oro No es sierra Es costa Pero es de la parte alta de la costa O sea es como costa alta ¿Verdad? Así se le dice Por eso o sea A simple vista Si yo no les dijera Donde estoy Ustedes pudieran pensar Que yo estoy en la sierra Pero en realidad no Estoy en la costa Pero en la parte alta del país Pero se comen ¿Una rana? Yo le tengo fobia A las ranas Eso no puede existir En mi vocabulario Entonces pasé corriendo Por ese lado Y ya no les pude mostrar más Pero ojalá que cuando regrese Ay mando a ver a alguien Si había o no La rana Otra vez de regreso Y les enseño ya Compartí este plato Enormico Con mi mamá Está bien rico Eso es plátano Al regreso ya no había Ninguna rana Ni ningún sapito Que me quite la paz Para entrar al restaurante Primero hay que subir Por un sendero Y aquí hay un montón De plantas Pajaritos Animalitos Creo que no estuvimos Ni tres horas en piñas Y ya nos fuimos A Pacho otra vez ¿Qué traes? Helados de rosa A ver Hay de rosa de agua Y de rosa de leche Rosa de agua Por usted A mí me gusta El de rosa de leche Un rosa de leche Para la danisela Relicioso Y yo rosa De agua también Ya Estos aquí son Helados de rosa Solamente los he probado Aquí en Pacha Son riquísimos A la mayoría Le gustan de hielo Yo creo que no me gusta Porque yo tengo Como un problema De que detesto El cómo se escucha Cuando muerden El hielo con los dientes Y me erizo Se me paran los pelitos De pensar en Ese sonidito Entonces Con el de leche Como que es distinto La sensación Por eso me gusta A pesar de que Yo no debería Estarme comiendo Este helado De leche Porque soy intolerante Pero bueno A ver si voy al baño No sé De pronto Buenos días Alegría Ay no Que soy yo De verdad Aquí es imposible Levantarse Qué rico Hoy amaneció Dubladito Ayer había amanecido Súper esperadito Pero ya les muestro Cómo amaneció hoy Qué delicioso Es que miren En serio Aquí hay que sacar Fuerzas de donde sea Para pararse de la cama Vinimos a Pombayacu Que es un lugar En donde se puede pescar Aquí hay como Unas piscinitas En donde han puesto Las truchas Y también hay otro tipo De pececitos Que no recuerdo el nombre Pero cuando me digan Les digo Y también está La parte grande Donde ya se pesca Hay una piragua Riqui A ver Bájame Por favor Por favor Bájame Lo hacen con algo Le ponen algo ¿Verdad? Sí Bueno ya Y aquí Se lo ponen así ¿Esto estará mucho O poquito? Mucho ¿Está mucho? Ya venga Que voy a Sacarme unos 10 Voy a darle comer A toda la familia ¿Cuánto pesa la trucha? No sé Está rara Esta trucha Bueno ya llegamos A la casa Tomás aquí La tiendita Y nos compramos Heladitos Heladitos de rosa Hace un sol Y un calor Ya nos vamos A poner a arreglar Todo para El cumpleañero Y bueno Ya estuvo El almuercito De Ricky Compartimos Con sus tías Con su mamá Con su abuelita Con sus tíos Y mi mamá también Y ahora Yo creo que Ya se acabó La alegría Porque Porque tengo Que ponerme A trabajar Lo que pasa Es que yo vine Debiendo todavía Cosas de una campaña Y yo me vine Y dije Que acá iba a grabar Y ahora estoy arrepentida De haber dicho eso Porque tengo pereza Pero trabajo es trabajo Así que Como tengo que grabar algo En un baño Le pedí de favor A la tía de Ricky Que me preste su baño Que es muy hermoso Por cierto Entonces El resto de la tarde Voy a ponerme A grabar eso Porque tengo que ser Responsable con eso Porque no puedo quedar mal Ustedes ya saben Que yo como Gracias a las marcas Estas son las que a mí Me dan la papa Todos los días Así que Y aquí estamos En esta ducha Me voy a bañar Para grabar eso Y aquí Estamos tomando las fotos Qué intimidad Me veo en el espejo atrás Nunca tan intimo ¿Qué? Me veo en el espejo No pasa nada Que te vea Mientras que no se me vea a mí Está bien Bueno Aquí estoy grabando Por si acá Entonces ahora les quería mostrar El proceso Pero ya no les voy a mostrar mucho Ya me arrepentí Chao Y bueno Así se acaba este vlog Muy lindo Muy desestresante Muy tranquilo Y con trabajito Gracias a Dios Ustedes no tienen ni idea De cuánto Yo estoy disfrutando Hacer estos vlogs Los cargo aquí Aquí, aquí, aquí Me los cargo siempre Me los llevo a todos lados Ay Y antes de que se acabe el vlog No les conté pues No les mostré O sí No sé si les conté Pero bueno Como estuve trabajando con amigas El día Viernes Sí, fue el viernes Saqué algunas cositas Porque ya pues Adidas Me da Prenditas O sea, yo las puedo elegir Ellos me dan como un monto Y yo puedo sacar las cositas Que me gustan Que quieran Bueno, ya En resumen Saqué cositas Entonces Bueno Este suéter de aquí Que Dios mío Lo tengo encarnado A mí cuando me gusta algo Me lo encarno No me lo quito Aparte de que ni siquiera Ni siquiera Había traído muchos suéteres Entonces este de aquí Es de la Hello Kitty Pregúntame si me gusta Hello Kitty No me gusta mucho La verdad Yo no soy muy de Hello Kitty Pero me agradó este de aquí Aquí en los manguitos Tienes tú de aquí Y el El logo de Adidas Tiene un moñito De Hello Kitty Y si me cierro El suéter así Tiene una Hello Kitty Cállate la boca No puede ser posible Tanta belleza Y bueno También Esta blusita de aquí Una blusita básica Linda Bella Preciosa Para ponerse En el día a día También Esta blusa de acá Esta de aquí Puede que sea básica Claro Puede que sea básica Pero si es como Distinta Por el color Es un color bien llamativo Bien bacán Se puede combinar Bacanísimo Y También saqué Estas medias de acá Pregúntenme si las voy a usar No lo sé Es que yo quiero ponerme así Como que más atrevida No sé Y por eso las cogí Ya pues por eso Pero no sé Yo tengo Es que yo siempre tengo miedo Como de atreverme a nuevas cosas Pero ahorita sí Ya Me voy a atrever Y por último Desde que yo trabajo con Adidas Yo siempre elijo cosas que por lo general Yo no compraría O sea Porque son demasiado como Exóticas Porque son piezas Que uno no se compraría normalmente Porque por ejemplo Yo me compro básicos Así no Invierto mi dinero en cosas básicas Y como Cuando trabajo con Adidas Tengo como que Esa libertad de coger varias cosas Me cogí Me cogí Estos zapatos de aquí ¿Qué? Que es tanta belleza Dios mío Son bien yo Son bien bacanes Ustedes saben la cantidad de zapatos Así que yo tengo de Adidas Que son como De colores súper distintos O súper llamativos Porque Son algo que Yo aprovecho a agarrar Cuando tengo este tipo de oportunidades A mí Ahora sí ya Ahora sí ya 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 me puedo despedir tranquila Porque ya les mostré mis adquisiciones Ay me encanta Me encanta hacer Unboxings Me encanta hacer Haul De estas cositas Que yo Que yo obtengo Con Adidas Porque me encanta 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 Ya les dije por si acaso Que a mí no me están dando Ni un centavo Por mostrar esto Porque yo soy tan fan De la marca Que a mí Me emociona Me llena Me nutre Me gusta Gracias por apoyarme En cada uno de mis videos Y por acompañarme En cada uno de mis días Y recuerden Que los amo mucho Muah Música 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 ¡Gracias!